Aquí viene para la primera posición, para el segundo lugar, Miguel Esteban Ochoa, el número 119, dando su posición, para la primera posición, el número 119, Miguel Esteban Ochoa, para el segundo lugar, el número 495, se trata de Ryan Steven Rubio, por la tercera, el número 388, se trata de Cristian Mauricio Morada, y para la cuarta posición, Ricardo Mateo Mateos, el número 204, nos vamos para la manga, 72, por los expertos. Juan Camilo Villamizar, el número 817, Justin Franco López, el número 814, David Alejandro Gil Ramírez, el número 801, Samuel Esteban Ochoa, el número 846, Juan Felipe Otáloga, el número 800, aquí viene para el primer lugar, para la primera, al número 800, Juan Felipe Otáloga, para la segunda, el 817, se trata de Juan.